Son las 7 de la mañana en Scribner Creek. Parker Schnabel está bajo mucha presión. Ya van 5 semanas de la temporada de minería y solo tiene 7 onzas de oro, equivalentes a menos de 8000 dólares. El año pasado, en esta época, tenía más de 20 veces esa cantidad y sus cuentas se están acumulando. La última prueba del terreno no tuvo buenos resultados. Pero Parker decidió jugársela y explotarlo. Si mantenemos una producción alta, nos irá bien. Así que tenemos que tener un buen ritmo, pase lo que pase. El nuevo capataz, Rick Ness, se está esforzando mucho para fortalecer la confianza con su equipo joven. Si nos esforzamos con una buena actitud, les va seguro que será muy divertido. Parker, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decirles que alguien chocó con un barril de refrigerante en el patio. Y le abrieron un gran agujero. Ahora hay refrigerante por todos lados. No sé, pero ¿acaso quieren que mi perro se muera? ¿O se muera el perro de Bailey? Porque tuvieron que haberse dado cuenta, m******. ¿Quieres que mi perro se muera, Aaron? Por supuesto que no. ¿Y tú? No, porque no me importa el m****** barril de refrigerante. Pero si mi perro se muere, olvídense de que este trabajo será remotamente divertido. Bien, a trabajar. Me enojo demasiado con solo pensarlo. Rick es la mano derecha de Parker, pero no siempre está de acuerdo con el estilo de dirección de su jefe. Le dije que no tenía que estar ahí, que yo me encargaba. Pero al final, él actuó con mala actitud y era justo lo que yo no quería. Pero bueno, esta es su operación y está en su derecho. ¿Sabes una cosa? No tienes que editar todo el tiempo. Solo tienes que hablarles como personas normales. Y así, todo el trabajo resultará mejor. A pesar de la tensión, Rick tiene la operación funcionando sobre ruedas. Los seis camiones están trabajando. Tenemos tres excavadoras y los bulldozers están funcionando bien, sin problemas. Así que tenemos un buen equipo en este momento. Hoy es un buen día. El tiempo está volando, hoy el sol está brillando. Además, tengo el bolsillo lleno de rocas. Justo cuando la operación de Parker está comenzando a trabajar a todo motor, la barra de pre-lavado de 22 kilos salió disparada. Tenemos que apagarla. Tenemos un problema grave con el pre-lavado. ¡Apágala! Parker, habla Mitch. ¿Me copias? Ven lo más rápido que puedas a la máquina de lavado. Tenemos problemas. ¡Ah, m****! ¿Qué de m**** le pasó? El pre-lavado se desarmó por completo. Parker llega con su abuelo John. ¿Quién está en la concesión para aconsejar a su nieto? Parker está sintiendo la presión. Cada hora que la planta está sin trabajar, le cuesta otros 1,500 dólares. ¿Qué rompieron ahora? Todo. Tratamos de arreglar provisoriamente el pre-lavado. Y creo que es hora de algo definitivo. La mejor solución es construir una nueva. ¿Una barra rociadora nueva? No, todo completo. ¿Un pre-lavado nuevo? Todo el pre-lavado nuevo. El problema es que nos tomará 4 o 5 días para terminarlo bien. Eso no es posible. La planta no puede estar sin trabajar ni por una hora. Tenemos que lavar la m**** grava, ¿entendido? Funcionará, pero no creo que... Esta cosa ha sido una tortura en los últimos años. ¡Haz algo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!